Mira, este mes no me he comprado muchos juegos, pero bueno, os voy a enseñar algunas cositas, ¿no? Hola camaradas, soy José Angus y estamos aquí en un nuevo vídeo y sí, como cada mes, hoy os voy a recomendar y os voy a enseñar los juegos que me he comprado este mes Aunque este mes no me he comprado muchos juegos, pero bueno, os voy a enseñar cosillas Como bien sabéis, el mes pasado hubo bastante juegos, como por ejemplo Arms, Crash Bandicoot y también estuvo, si no recuerdo mal, el Chivirobo Entonces, ahí son tres juegos, pero este mes va a ser bastante más sencillito, va a ser bastante más sencillito y seguramente será un vídeo más corto, ¿vale? Pero os voy a enseñar, digamos, los juegos que me he comprado en este mes de julio y que recomiendo, vamos, totalmente, vamos, recomendadísimo El primer juego, aunque no lo creáis y aunque no lo esperéis, es este, que me lo compré el 21 de julio y del 1 al 21 no me he comprado absolutamente nada porque soy pobre Y es Espeatoon 2, sí, Espeatoon 2 para la Nintendo Switch, que a mí de momento he jugado unas 20-30 horas y me parece un juegazo, de verdad Si os gustan los shooters, yo os los recomiendo totalmente, ¿vale? Que yo no he hecho un vídeo que se merece la pena o no Y ahora os digo, voy a aprovechar este vídeo para decir qué me parece El juego dispone de un modo campaña bastante interesante, el modo local en el que puedes jugar con varias consolas Aunque lo malo es que no se puede, digamos, a diferencia de Mario Kart 8, no se puede hacer pantalla dividida aunque tengas un segundo mando Porque eso ya me equivoqué, ¿vale? Me equivoqué en el anterior vídeo, no pasa nada Pues en este juego no tienes pantalla dividida para jugar con tus amigos aunque tengas el segundo Joy-Con o un mando pro Pero sin embargo tiene un modo historia que a mí me encanta, a diferencia de Mario Kart 8 o ARMS Y además tiene, digamos, el multijugador, que me parece un multijugador que en el online está muy, pero que muy bien en el sentido de estabilidad Es muchísimo mejor que los otros videojuegos, aunque en tema de organización, por ejemplo, para youtubers que, por ejemplo, conozco a youtubers que tienen problemas para jugar con sus amigos Pues el tema de torneos viene mucho mejor, pero bueno, aún así me parece un juego muy, pero que muy bueno y que merece muchísimo la pena, de verdad Y bueno, el competitivo de este juego es bastante, bastante, bastante bueno en comparación con Mario Kart 8, con ARMS y con todo juego en Nintendo Switch Así que, eh, recomendado Y bueno, para quien no lo haya visto, el interior está aquí, también me compré, como bien sabéis, en el Spectrum 2 la fundita y el mando pro, ¿vale? Que lo tenéis por aquí Y bueno, aquí os dejaré seguramente el unboxing del Spectrum 2 Y bueno, tampoco voy a decir aquí si es mejor Mario Kart 8 o Spectrum 2, porque eso yo ya lo he dicho Oh, otra vez spam, ¿vale? Spam de mi canal, otra vez Pero lo he dicho, de momento la compra que he tenido, que me ha salido por unos 50 euros, a mí me ha merecido mucho la pena Y lo estoy disfrutando como un crío, de verdad, compra asegurada y recomendadísima para este mes de julio o agosto, ¿vale? Antes de enseñar lo que hay en esta bolsa, que por eso está esta bolsa así de paraganda, ¿vale? Patrocinado por Alcampo También me he comprado un juego que no lo puedo enseñar porque está en la propia cámara, es decir, en el móvil Y es El misterioso viaje de Layton Este juego que está hecho por Level 5, que también va a salir en 3DS Es, digamos, sobre la hija del profesor Layton, ¿vale? Spoilers, sale en el sinopsis, ¿vale? No, no es spoiler Y la verdad, para ser un juego que realmente, a ver, es caro para ser un juego de móvil, ¿vale? Porque tenemos aquí la cultura de los juegos gratis de móvil Me parece un juego bastante bueno, ¿vale? Es un juego por 17 euros La verdad, se ve muy bien, se ve en HD Es el primer juego HDD del profesor Layton Y se ve muy bien Los puzzles son, yo creo que un poco más sencillos que los primeros profesores Layton Llevo ya 3 horas jugadas y a mí me está gustando mucho El doblaje está en castellano, está en completo castellano Hay algún fallo de traducción Que seguramente lo agregarán con el tiempo Es lo bueno de tener un juego hecho de móvil Que lo pueden pulir para la versión de 3DS Y yo recomiendo, si sale en edición física para la 3DS Que lo pueden pulir para la 3DS Porque tener un juego en 3DS merece mucho la pena Pero es que yo no podía esperar más Y quería el profesor Layton Así que, ahí está ¿Merece la pena la compra? Pues yo de momento, si os gustan los puzzles Y os gustan la saga del profesor Layton Es una compra muy obligatoria Y de verdad, buenísimo De verdad, que a ti él es muy amor Aunque el ayudante es puta mierda ¿Qué pasa con los putos ayudantes? Y bueno, por fin os voy a enseñar lo que hay en esta bolsa He de decir que esto que me he comprado No son juegos como tal Pero está relacionado con videojuegos Así que bueno, yo lo recomiendo Y oye, si os gustan estas cosillas Pues que voy a enseñar Voy a enseñarlo, ¿no? Vale, lo primero que me he comprado es esto Sí, es el Amiibo de Bayonetta 2 Que yo no los pude reservar Porque se agotaron Y además se lió con game Y bla, 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 bla Pero yo aquí tengo el Amiibo de Bayonetta 2 Que era el último que quedaba Era el último Y mirad, qué guapa En serio Es perfecta Y la figura, en serio Está súper bien hecha No tiene ningún fallo He tenido una suerte O yo qué sé Pero es perfecta la figura Y además No la quiero ni abrir Seguramente Para especular No, no es broma Pero realmente No la quiero abrir Porque en serio Me parece súper bonita Y hasta que no la use O en un Smash para Switch O en algo interesante En Nintendo Switch Yo esto no lo voy a abrir Así de claro Yo así de claro Y bueno Aquí está la primera figura ¿Vale? Que la voy a dejar por aquí Y os voy a enseñar lo último que he comprado ¿Vale? Que me lo he comprado literalmente hoy Me lo he encontrado a 15 euros Y me parece una compra Que por 15 euros Pues mira Que me merece mucho la pena Y es Esto Y sí Es el amigo del guardián De Zelda Breath of the Wild Que yo no tenía ningún amigo De Zelda Breath of the Wild Y aquí está Y me la he encontrado a 15 euros Y he dicho ¿Sabes qué? Que me la llevo Y esta figura Que tampoco la quiero abrir Porque me parece preciosa ¿Vale? De momento Yo no la quiero abrir Ya la abriré en algún momento ¿Vale? Con este amigo De Zelda Breath of the Wild Consigues algunas armas ancestrales Y algún material ancestral Y lo bueno que tiene Es que las pinzas estas que veis Se mueven ¿Vale? Que se pueden ajustar como tú quieras Y es un amigo enorme Y a mí me encanta Y está chulísimo Y os quería enseñar al menos Lo que me he comprado Ya sé que no es un juego Ya sé que no es un juego Pero oye Es un DLC Y bueno Realmente no me he comprado mucho más ¿Vale? Es un vídeo cortito Es un vídeo que vamos Que no me compra la hostia ¿Vale? Luego de decir que yo tengo dinero Pero eh Que no me he comprado mucho Como bien ¿Veis eh? Como bien veis Pero esto es lo que me he comprado El guardián El amigo de guardián El amigo de bañoneta Y bueno El Splatoon 2 Y todo lo que tenía Que era el mandopeo La funda Y bla 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 Que eso ya lo he enseñado Así que no lo he enseñado Así que bueno Esto es lo que me he comprado En el mes de julio ¿Vosotros? ¿Qué os habéis comprado julio? ¿Qué recomendáis del mes de julio? Decidme en los comentarios Que opináis al respecto ¿Vale? Porque a mí me interesa mucho Vuestra opinión A ver si me puedo pillar Alguna joyita Seguramente este mes Va a venir muy cargado El de agosto Va a venir cargadísimo Ya os lo aseguro Y ya os lo garantizo De nuevo Decidme en los comentarios Que recomendáis Y que os habéis comprado Dadle a me gusta Si os ha gustado Suscribíos a Camadilla Suscribíos a Camadilla Para ver los próximos vídeos Para ver los próximos directos Y lo dicho Like Suscribíos a Camadilla Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!